¿Qué pasa si se está consumando a través de esta sanción administrativa? Los planteamientos del nuevo Ministro de Educación, el economista Daniel Alfaro Paredes, en este caso ha empezado con el primer dirigente, el Secretario General de la Región Lima Metropolitana. Tenemos que recordar que nosotros correspondemos a la Región Lima Provincias que tiene el UGEL, en este caso, que se trata del profesor Tello de la UGEL número 01 de San Juan de Miraflores, un UGEL muy numerosa, pero tal vez por ser dirigente principal, ha sido sancionado con el mínimo que es 31 días. Recordemos que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29.944, los abandonos de cargos, en este caso por la huelga, o las inesistencias injustificadas, están considerados como falta grave, sujeto a cese temporal, que es el plazo de 31 días a 12 meses. Esto significa que 31 días es el mínimo. Pensamos que, similar a la ocurrencia, van a pasar en Guaral, lamentablemente ya esto es algo iniciado, hace dos semanas que estamos comentando, y falta que el UGEL notifique a los profesores de alumnos colegios, como los naturales, Andrés Los Reyes. De tal manera que este trabajo va a estar a cargo de la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL número 10 de Guaral. ¿Esa sanción obedece a no ser remunerados también durante el tiempo de sanción? Toda sanción administrativa, disciplinaria, evidentemente que es, aparte de que es la sanción que va a escalar como demérito, significa que de inmediato le suspenden el pago de remuneraciones por el tiempo estipulado, que en este caso es 31 días. Esto, como es natural, afecta a la economía no solamente propia del trabajador, sino también de su entorno familiar, de sus familiares cercanos. En Guaral, ¿cuántos profesores pasarían por esta misma situación? Bueno, de lo que recordamos hace dos semanas, el INEI 34 de Chancay son 38 profesores, César Vallejo de Chancay 13, Augusto Salazar Bondi 5, La Salina 5, 2042 de Guaral 17, y tenemos conocimiento que el Andrés Reyes son 31, pero ha notificado una parte, y está pensándose también los naturales, que es la más numerosa con 75 profesores, pero estos faltan ser notificados. Ahora, ¿sus reemplazos cómo se darían? En cuanto se consuma la sanción, el mínimo en este caso es un mes, 31 días, lo que es natural, normal, es que la persona deja de asistir al colegio, y en la oficina de planillas retiran el pago, le convierten en 0-0, y de inmediato se procede a la contratación del reemplazante. Pues si en Guaral son 100, 150, existirá cantidad de profesores para reemplazar a los supuestos sancionados, y qué opinarán los padres de familia, las sancionas de los padres de familia, que ellos también tienen que catelar el derecho a sus hijos. ¿Esto cuánto se daría, profesor, un plazo máximo? Bueno, tenemos que coincidir que es la primera vez que ocurre la UGEL en noviembre de este año, cumple 30 años, se creó en noviembre de 88, y no hay antecedentes sobre este particular, de tal manera que ese trabajo va a ser recargado, la comisión tiene tres mismos titulares y una secretaria, y no sabemos en realidad cómo van a trabajar, porque ese trabajo es ardo y bastante delicado. Ahora, ¿hay profesores suficientes como para ocupar estas plazas? Ya eso está en los cuadros de mérito, pero también recordemos que en los cuadros de mérito, los profesores de estas alturas ya están ubicados en menos puntaje, entonces también eso no les agrada a los padres. Pero en realidad esta es una medida también política, que en el más alto nivel, con el Ministerio de Educación, se debe, digamos, derogar o en todo caso dejar sin efecto. Pero esperemos las ocurrencias con el ministro. Ahora, ¿los profesores que están siendo procesados, ellos han apelado? No, 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 primero todavía está en el proceso investigatorio. Entonces han presentado su descargo, luego a las pruebas que consideran conveniente, han solicitado informe oral, que es una figura jurídica en la cual la persona, su representante, habla ante la comisión de procesos por un lapso de 15 minutos, aproximado. Y luego de eso, recién la comisión de procesos cierra todo el expediente y dictamina lo conveniente, es absolver o sancionar.